Temprano Animaron dos muchachos que venían de nabolato No llegaron escoltados demostrando que el pasado había quedado en el olvido Uno de ellos era de oro, el otro también valía, pues los dos eran carrillo Un corrido que bonito retumbaba a las 7-27 y se acordaron de un señor Los muchachos se sintieron halagados y con un fuerte abrazo el miniligro recibió Parte en plebe tiempo se mostró esta fiesta, todo lo que está aquí es suyo pues lo hicimos en su honor No lo dudes que hay que hay buenas intenciones, que a todo va a estar mejor Y si, de la cuñecito y grupo aliestrador ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y vámonos con todo, oiga! El whisky y los corridos son buena combinación El quince en todo momento cumple con estas dos reglas pa' alegrar su corazón Eficaz el rendimiento, aunque agarre la parrata están cuidando al viejor La zona seguía pasando y los plebones tomando Todo estaba resguardado, el perímetro cerrado, el teojil con su comando Cuidaban a los muchachos, el aicado consentido, todos muy bien prevenidos El corrido de damazos en su chava, por todo y borracho entero cuando iba saliendo el sol Los muchachos marcaron su retirada y con un fuerte abrazo el miniligro despidió El pasado que se quede en el pasado y sigamos pa' delante pa' entrecarte más se mueva Les reitero que de hoy en adelante es borrón y cuenta nueva